En las verdes montañas de lares y en lucha con la adversidad, nuestros padres lanzaron el grito, aquel primer grito de la libertad. Nuestros padres soñaron un día una patria feliz conquistar y murieron sin haber realizado el ideal soñado de patria y libertad. Brasso de oro, que fue en Puerto Rico la más pobre y valiente mujer. Brasso de oro, borrió la bandera, que los pertorriqueños sabremos defender. La blanca cruz en ella significa ansía de patria y de redención. El robo, la sangre perdida por los héroes de la rebelión y la estrella en la su soledad. Libertad, libertad, libertad. Libertad, libertad. Libertad, libertad. Libertad, libertad. Gracias por ver el video.